Hola, maquinistas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Metro Exodus y haré un cortecito hasta llegar a la zona donde lo dejamos en el capítulo anterior porque resulta que el juego, pues, no se ha guardado. Bien. Bueno, pues... Aquí estamos de nuevo, donde lo dejamos en el capítulo anterior, gente. Aquí, deprisa. Vamos. Vamos a ver qué tal... Qué tal si nos da. ¿Por qué nos ayudas, Andrey Ivanovich? Tenía una... Creo que te la contaré luego. Espero. Cuidado. Bueno. Dame impulso. Apenas veo nada con esta ventisca. No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom. Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Vale, lo que no sé es por qué no me puedo subir por las escaleras, tío. En fin, el caso es que esta vez lo vamos a hacer a sigilo. A tope. Vale, vienen dos. Por cierto, ¿aquí hay algo? El cagadero. Creo que por ahí podría ir, ¿no? No sé muy bien por dónde hay que ir, pero intuyo que será por aquí, ¿no? Espero que el juego se guarde esta vez porque, en serio, es un coñazo. Mierda. Tú cúbreme, mujer. Mujer, cúbreme, pero bien. Venga, corre, Artyom. Joder, no he visto que estaba hablando con otro, la verdad. Intento hacerlo a sigilo y nada. Eh, por cierto, aquí tengo ya esto, ¿no? Pues vamos a cambiarlo. No, 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 eso es quitarme. Espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es? Con la T creo que era lo de los filtros. Ahí está. Y ahora lo puedo pillar. ¿Por qué no puedo pillar el filtro este, tío? Bueno, no lo entiendo. El caso es que aquí... No puedo ir por aquí, sí. Pues ok, ¿ese tío está muerto o qué le pasa? Él ha prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo hábito. Atención, el sistema inhibidor vuelve a estar operativo. Bueno, me la quedo el momento. La verdad que ha salido todo bastante mal, como de costumbre, pero bueno. No veo a más peña. Aunque sí que escucho, ¿eh? Pero no veo a nadie, así que nada, sigamos. Y nada, me he repasado un poquito el juego anterior. Y la verdad es que no entiendo. O sea, a mí el final del anterior me gustó bastante cuando moría Artyom. Y bueno, aparecía su hijo y tal. Pero no sé si somos... O sea, intuyo que no. O sea, intuyo que al final ha sido el otro final. El que seguimos. O sea, que seguimos teniendo 21, 22 años. Tiene la última hora. Tiene la última hora. Tiene la última hora. Tenemos que acercarnos. Si te acercas más, los distraeré mientras rascares Artyom. Creo que hoy va. Artyom, intenta bajar por esa escalera, pero ten cuidado. ¡No, no, no! 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 Venga, aparece campeón Ajá, ahí os veo, ahí os veo Ahí nadie No veo una caca ¡Ey! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira, tío, basta, basta, basta O sea, la estoy liando muchísimo Y no tengo muchas balas, ¿eh? Venga, asómate o algo Vale, se supone que a muer Vale Perfecto ¿Cómo? No me toques los huevos ¿Cómo que no te da? Ahora sí, ¿eh? Vale, venga, vamos a espabilar un poco Que estoy... Estoy como dormidito, gente Estoy como dormidito Aquí tengo un arma Y aquí tengo esta otra Que no me convence mucho Pero bueno Que igual debería haber tirado por el sigilo Pues igual, sí Igual, sí que debería haber tirado por el sigilo Espérate, amigo Ah, espérate Que yo a él no le puedo dar Pero él a mí sí Tómate los huevos Tómate los huevos Ya está de esquivar, hombre Por favor Venga, vamos Bueno, da igual Es que, a ver Me he pasado el juego O sea, me he pasado la primera parte Otra vez de nuevo, tío Y estoy ahora mismo Que estoy, vamos Súper relajado Estoy súper relajadete, amigos A este ya me lo cargué ¿Hasta dónde? Hombre, pero si está aquí el buen hombre este No me acordaba de él ya Pues venga, vámonos Ok Pues lo que dije Que creo que vamos a vivir en el tren Vamos Es que de verdad No veo nada, tío Tío, de verdad No tengo ya balas, colega Vale, gracias Por un momento Quería que no le daba Amigo, esto se puede abrir Un poquito aquí de recompensitas Que eso siempre está bien Y ya estaría, ¿no? Por detrás quizás también Pues venga, vámonos Vale, recompensas, recompensas Esto tiene mejor pinta, ¿no? Bien ¿Reaccione qué? Vámonos ¿Eso no explota? No, 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 no No me digas que me ha matado ¿En serio me ha matado? Vale, último punto de control Hace un minuto Menos mal Al menos eso Estoy empanado, gente Eh, perdonad Pero estoy empanado, ¿vale? O sea Lo siento Ya me activo Venga, vamos He perdido todo, tío No pasa nada Venga, va Venga Venga, vamos Alerta Todos los grupos a largar Cojones Qué cojones Chavales Están loquísimos Madre mía Ana Que se nos muere Ana No te he suelto No, no que va Ha sido intenso Estás bien Ah ¡Ah! 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 ¡Corralado! ¡Ah! 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 Vámonos Madre mía Mi mujer tiene balas ilimitadas Venga, juntitos Venga Venga, que se nos va el tren Venga, corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Sí! ¡Van a derribar la puerta! Deberíais poneros las máscaras Podría no estar bien chillado ¡Lo logramos! ¡Sí! Mola, mola, mola Ya me activo, Luis La iluminación mola, eh Sí, señor Muy blanca todo Jeje Y esto, no jodas En serio nos han Estuneado En cuanto al ingeniero ¿Qué significa disparar a esos dos? ¡No te apruebas a contestar, soldados! ¡No te apruebas a contestar, soldados! ¡No te apruebas a contestar, soldados! El coronel te va a cantar las cuarenta Coronel, señor Tenemos un problema ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios, tío! Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda su respuesta Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos ¡Bien! ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¡No puedo creerlo! ¡No puede mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis idea de dónde os habéis metido No tenemos alternativa La gansa no puede dejarlo pasar ¡No me digas! ¡No, no pienso callarme! ¿Para qué es ese inimigo? ¿Por qué ocultan el hecho De que no solo sobrevivió Moscú? ¡Allí, en la cosa! ¡Hay gente de otras ciudades! ¡Muertos! ¡Silencio, todo el mundo! ¡Eres un niño! ¡También pastas en todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien Al menos hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa Han llamado ya al crucero Caballeros Artyom y Ana han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante Mis hombres no han tenido nada que ver Con el malentendido No es decisión mía y los sabe inhibidor Yo lucharé por ellos Pase lo que pase Pues Acción ¿Quién coño lo va a hacer siempre? Sí, o sea Flipalo, tío Bueno Los diálogos dejan un poquito Que desear para mi gusto Pero en fin Está bien Sí Los suegros, ya sabes ¿Lo ve? Y justo por aquí es por donde lo habría dejado yo en el capítulo anterior Pero ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo ¡Mierda! ¡Y perdón! ¡Úntimo disco! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? Sí Es solo un rasguño ¡Ah! ¡Ah! Pero desatiendo Que que los frenos no están en buen estado Y el baje empiece a frenar Que crean que nos estamos rindiendo ¡Ah! Por fin sentido común Bien Redúzcanos hasta parar Las crónicas no rayarán ni la pintura Así que ¿Qué tal desde el interior sin explosivos? A menos que nos pongamos todos en su cadena ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! Yo nombraré a... No, me toca a mí Me toca a mí ¿Por qué? Pero si estoy haciendo algo desde mi sitio Pero si estoy haciendo algo desde mi sitio Nosotros sí No pensábamos alejarnos Solo salir un poco de la ciudad Hasta que se calme la cosa Y habéis abierto fuego Nos dejaréis... Muy bien Pues vamos a ello Tengo que deteneros Y llevaros ante un tribunal Comprecéis los cargos a los que os enfrentáis No, deserción Ah, no Pulsaje Y no mantén Jeco ¡Me estás tomando el pelo! ¡Yo, un traidor! ¡Oh! Sellado ¿A dónde vais con ese tren? A ver, ¿dónde cojones tengo que poner yo esto? Solo hay una respuesta posible Os han comprado y volvéis con vuestros addons ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¿En serio, tío? ¡Qué locura! Déjate de filipollentes ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una acción a la orilla? ¿Por aquí deberíamos tirar la bomba o algo, tío? ¿Planes traición? ¿Os hemos servido sin resistir durante años? ¿Hemos derramado nuestra sangre por la causa? ¿Os habéis vendido? ¡Nos destruyeron y vosotros! ¡Vencido soldado toda mi vida! ¡He dedicado mi vida a mi pueblo! ¡Mi nación! ¡Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros! ¿Por qué no puedo pillar los filtros, tío? Tampoco puedo pillar esto Un poquito a poco Así, sin que nadie nos vea, ¿eh? A tope Se acabó, coronel Miller Tranquilo Estamos reviviendo Pero los frentes Esta cosa no funciona No te preocupes, coronel Mi nombre te dejará una mano Yo sí que te voy a echar una mano Al cuello Al cuello Yo me descargaré Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aparece, aparece, crack ¿Por qué me dan por el lado? Se podría haber hecho más a sigilo esto Oh Lo quiero Pues no lo sé Si se podría haber hecho más a sigilo Pero bueno No dispares No dispares Yo solo soy un fogonero No dispares No dispares Está loquísimo el fogonero, ¿eh? Adiós Estos frenos sí que funcionan, ¿no? Ah, tope Con miedo no me seas tope, colega Esto va a explotar Bueno, mira que explotarlo también al Laiton Logro desbloqueado Éxodo Un poco loco, ¿eh? Un poco loco Pero sí Lo habría dejado justo aquí Me cago en todo En fin El suegro está loquísimo O sea El suegro está loquísimo Nos detuvimos a 100 clics de Moscú Para comprobar nuestros contadores gays ¿A 100 clics? Todos están en verde Como si se hubieran puesto de acuerdo Pero nadie parece impresionado Por este hecho tan asombroso Los chicos están confundidos Sobre los siguientes pasos a seguir Y yo Solo espero respuestas Espero que el comandante En quien confiaba hasta hace poco De forma incondicional Sea extremadamente convincente En su razonamiento A ver, a ver Cuando salen los numeritos abajo Se supone que está guardando partida Se supone Oh, qué bueno esto, tío Lo de contenido Cuaderno Ostras, muy bueno ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde Lo he comprobado de nuevo El de este pan también No necesitamos más caras ¿Entonces decían la verdad? ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos que intentaban matarlos? ¿Por qué te dispararon aquí El comandante de la orden? Danos una explicación Nos la debes Sí, será mejor que lo suelte de una vez La verdad es que sí No terminó ¿Qué quieres decir con que no terminó? Déjate a cama La mayoría de nuestras ciudades están destruidas Y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió la única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar el silencio de radio Se creó el sistema del escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Ese no se levanta Ese está dormido La radio hiciera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus lloriqueos Y es uno de esos inhibidores Lo que desactivaron dos de los aquí presentes Ups ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo Antes de que Arción saliera fuera Y recibiera toda esa radiación ¡No! Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían si me iba de la lengua Les dije a mis hombres que estábamos asegurando una estación meteorológica Señor Con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos seguir adelante Tengo una idea Pero... Arción En lugar de seguir con esa actitud silenciosa de desaprobación Ve a comprobar la radio Ya deberíamos estar fuera del alcance de los inhibidores Así que esfuérzate al máximo Busca transmisiones del arca Ah... ¿Comprendes ya por qué somos traidores para el alto mando? Neutralizamos una estación inhibidor Disparamos a los fuerzas Destruimos un tren patrulla Y huimos del oscuro ¿Quién necesita un juicio con un casacancio? Ya no hay marcha atrás Lo que significa que tenemos que seguir adelante ¿Alto mando? ¿De qué estás hablando? ¡Atención! ¡Atención! ¡Un momento! ¿Qué es el resto? ¿Por qué? Todos aquellos que puedan oírme Y que sigan los que no tienes a la causa Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1-8-1-1-7-9 Área 1-8-5 Repito Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código Ya está Está por aquí En el 9 Área 1-8-5 Entonces la luna de aquí es algo así Este es el objetivo Vaya ¿Esto es lo que tenías en mente? Sí Así es El proyecto Arca Es una ciudad subterránea Almacenes enormes Máquinas Los mejores expertos Es el cuartel general del alto mando Todos los líderes del país están allí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Ana, te dije que a tu padre Había que meterlo en una residencia No me hiciste caso Y mira en el lío que nos ha metido Es el comienzo de una nueva vida Para los supervivientes de la cura ¿Hay mujeres solteras en ese lugar? Buena reacción Bueno, creo que este momento requiere una Traiga nada a mí ¿Que traiga qué, coronel? ¿Señor? Eso que lleva en la cantimplora ¿Se cree que estoy solo? ¡Ah, eso! Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando El viaje hasta los Urales es largo Así que supongo que deberíamos ponernos cómodos Deberíamos Que bueno el detalle del vasito también Molaría que ahora hablara Artión Y dijera Pues se va a llamar mi polla Y ya está Suena bien ¿Qué crucero ruso? Nah, te lo contaré luego Parece constante ¡Britemos por la urala! El crucero de mis huevos En fin Aurora, bautizado Estupendo No sé si se habrá visto el logrito que Que he conseguido Idiota Hay uno que se llama idiota Me encanta ¿Cuánto tardaremos? Haremos alguna parada Necesitaremos carbón para esto ¿Esto qué es? ¿Puedes continuar tu viaje o seguir? ¿Me cago en...? Bueno, da igual Bajo tierra El aire de la superficie parecía increíblemente fresco Embriagador Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales Dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido Pero resulta que siguen existiendo ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau Si llegamos Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas Las mismas que en los anteriores juegos El 100% Venga, vamos Pues no, no quería haber hecho el viaje este rápido, la verdad Pero es que no sabía lo que estaba haciendo ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito ¿De verdad quieres aquí? Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa Cómo poder conseguir el perdón Volver al metro y a su antigua vida La vida de la que tú siempre has huido Y pensar Que yo nunca te he creído Y ahora miro esta niebla Pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida Y sin máscara Pronto llegaremos al puente Bueno, también escucho balas O sea que Es una emboscada más Que nada Disparos Cuatro tipos en una tercera Todo el mundo al puente Inmediatamente Que chulo tío Y que bonito Con ray tracing Esto se tiene que ver también espectacular Porque probé hace poco Un poquito del ray tracing En el Battlefield 5 Y la verdad es que A ver Algo de reflejo se notaba, ¿no? ¿Qué te están mirando, amigo? ¿Qué te están mirando? Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia sobre el agua Necesitamos información Bartión, tienes una señal en el mapa Ve y descubre lo que puedas Sobre ese puente Capturar a un prisionero sería ideal Ana, cúbrelo Sí, señor ¿Puedo ir con Bartión? ¿Yo también? ¿Debo yo? No Hasta que no sepamos cuál es la situación Usted no se aleja ni un paso de la aurora Esos dos ya saben... ¿Que quieres ser protagonista y no? No, amigo, no ¿Cuándo volverá a estar en marcha la aurora? Aún no os debo mirar ese equilibrio Pero llevará un día al menos Entiendo Póngase a ello Espartanos Vamos a preparar la aurora para la defensa Esteban Damir Al perímetro En ello Neuque Necesito que reconozca las inmediaciones Entendido Idiota Usted lo cubrirá desde la aurora Sí, señor ¿Sea mi adiós? ¿Se quedan en resalma? Sí, señor Venga, hasta luego Bueno Pues nada Vámonos allí a la iglesia A ver que nos encontramos Un nuevo modelo Un taller portátil Por así decirlo El manual va dentro Gracias Muy bien Muy bien, pues venga Venga, chaval Hasta luego Pisaditas Detalles Sí, señor Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Hasta quienes hablan nuestro idioma Pueden ser enemigos Por convencimiento O miedo ¿Comprendéis? ¿Sí? Igual sirven al enemigo Esclavizados o algo Sí, sí Ha sido divertido Qué bien se ve Tío Me gusta, me gusta Vale He conseguido un poquito De chatarra Por así decirlo Componentes O O como queráis Llamarlo También escucho Como una especie De ruido Que no sé La I Para fabricar Consumibles Mantén I Vale Me gustaría Cambiar un poco Los botones Pero bueno Aquí puedo crear Algo para esto Por ejemplo Como Esto ¿Esto qué es? Mira Reflex No hombre De momento me la quedo Luego aquí puedo crearme esta Todavía no ¿No? Y esta tampoco Y esta tampoco O al menos Tengo una ¿Y esto qué es? Nada ¿No? Intuyo Ok La I De inventario Por aquí Me dejo Algo Pues Parece Que No Perfecto Mentira Esa torre No Muy bien Atalaya En plan Assassin's Creed O Ok Amiga Que chulo Y por aquí Tenemos en plan Sigilo Fijaos Como se van Aplastando Por cierto Tengo esto Al máximo Tengo el teselado También Y tal Aunque tampoco Es que se note Mucho La teselación Personalmente Vale Pero bueno Uno no Dos Muy bien Pues la verdad Que bastante Guay No sé Si por aquí Habrá Cositas Ojo Que puedo ir Por aquí Ojo Que puedo ir Por aquí Amigos Esto ¿Qué es? No es nada Y puedo Seguir Yendo Por aquí Encontraré Algo Esto también Lo puedo pillar Vale Ok Y ya puedo Irme por algún sitio Mira Por aquí Hay más cosas Vale Bueno Pues mira Está bien Está bien Está bien El poder Pillar cosas O sea Si investigo Pues está bien Que haya Recompensillas ¿No? Ok Ok Y ya está Epa Por aquí Por aquí Me quedé Me quedé Me quedé así Pues me he visto Casi en la obligación De De grabar otro Y para nada Lo tenía pensado Y llevo un día Sin dormir Entonces Pues pido perdón Se está guardando La catedral La catedral Vamos a seguir Por ahí Entonces Venga compañero Ahí Ahí Gira Pues guay Se han copiado aquí De God of War ¿No? No Pero bueno Hablando de God of War Muy prontito Vais a tener God of War En el canal Anda Mira un cuervo La veo La veo Veo gente en la iglesia Nadie parece ir armado Sería mejor Un acercamiento abierto No dispares tú primero ¿Vale? Vale Intentaré no disparar En fin Que nada Que os recomiendo Que veáis los vídeos Que voy a subir Dentro de muy poquito De God of War Simplemente eso Vale Me puedo bajar Creo que en cualquier momento ¿No? Puedo ir por aquí Imagino No puedo ir por aquí ¿En serio? O es que tengo que ir Ah Tengo que ir por ahí Vale Ok 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 Jolín Quería que me tenía que acercar a pie O algo Pero ya veo que no Como veis Es que estoy súper Súper retrasado Gente El cansancio Es que tenemos hasta la puerta Ahí tío En fin Me gusta Me gusta la barca Es muy simulador La verdad La barca Verás Verás con el loco La electricidad Es pecado ¿Qué cojones? Hola Hola ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Os molesta? Pues tira Pues tira de esta ¿Qué cojones? Era una trampa Oh no Me voy a liar a tiros Esperate que a lo mejor el niño es otra trampa El hombre del tren El hombre del tren Ha venido a salvarnos No me lo creo Había perdido la esperanza Tampoco somos de aquí Silantius nos encerró hace un año Fue igual que yo Fue igual que yo Uy Uy También tenemos uno Pero es demasiado pequeño para los tres Ok Vale pues están un poquito desesperadas esta family ¿no? Por lo que parece No mejoro ¿Ves? Hola ¿Por qué? ¿Por qué no le he dado tío? O sea No quería haber empezado yo el fuego Pero es que La culpa no es mía tío Ay ¿Cómo he fallado esa tío? Lol 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 ¿Ya está? Madre mía chaval Que me acribillan Con lo empanado que estoy Madre mía Que se me acribillan Supongo que no podré pillar Armas armas Yo yo La pistolita esta La voy a tirar tío A tomar por culo la pistola Ya está Una escopeta peta amigos De toda la vida Que a ver Que a ver que sí Que la pistola tal Pero Es que pasa un poquito amigos R No entiendo No entiendo No entiendo lo de la R Pero bueno Has encontrado una modificación de arma Usa la mochila para instalarla Vale Primero me voy a curar A ver si los FPS No caen mucho Y luego con la I Hola Hola Ojo Ojo a los FPS Luego con la I Mantener pulsado Vale Tengo aquí para la pistola Tengo justamente esta Y tengo La posibilidad de pillar Esto Que va a ser que no Y esto O esto Vale Solo Culata de caza Vale Esto da más estabilidad Pues ya está tío Esto hace más daño Tal tal Cargador encima más O sea Que me estás container Vale Ok Luego por aquí Esto no sé muy bien lo que es Ah si Vale Que puedo crear cositas Muy bien Que chulo Vale Estupendo Y en cuanto a armas La otra Esta Que es potentilla De momento No tengo nada Para colocar Vale Guay 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 Joder Le estoy dando las teclas Que no debe ser Vale Con la R Puedo pillar Vale Estupendo 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 Voy pillándolo Voy pillándolo Gente Hablando de pillar Vale Toma chaval Madre mía Que bestialidad De arma ¿Eh? Hombre Os merecéis un puñetazo Amigos No os voy a matar Pero si que os voy a noquear Un poquito Se supone que gano Vale 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 Se supone Que con la R Puedo Ah Puedo destruir Las armas Que tienen Y Y entonces Como conseguir De ese estrozo Pues Cositas Que me interesen ¿No? Ejemplo Ahora mismo Pues me llevaría Pues Algo ¿No? Ok Ok Pues No se Esta bien Me gusta Me gusta Me gusta Y ahora el toque Que le van a dar De De mapa grande Y todo el rollo Por cierto Esto Lo podré yo Mira esto Lo puedo abrir Y pillar Genial Pero esto La pregunta es ¿Podré Esto quitarlo De alguna manera? Parece Que no Y esto aquí Tampoco Pues mira que pensaba Que es Ah bueno Está esto Que crack te soy A la primera Así es que Estoy muy empanado Amigos Vale Partida Guardadita Y ahora ¿Qué? Damos la vuelta Para que los Chiquillos Puedan Pero es que los Chiquillos Ahora mismo Podrían salir bien Es que no se Ahora mismo Que es lo que Tengo que hacer Vamos a ir A la M Pulsa Tal para ver El diario Mantén tal Para ver El carpetacio Cartapacio Más cerca Vale Estamos aquí Tenemos que ir Hacia la derecha Ok Vale 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 Esto ya está Muchísimo mejor Amigos Hacia allí Pues vámonos Vámonos Por aquí ¿No? A ver Yes Vale Y luego Esto era Para detrás Vale Escapa de la iglesia Decida en bote Que es lo que Estamos haciendo Pero creía Que teníamos que No sé Hacer otra cosa más Ah genial Estupendo Pero hay unos Cangrejos No muy No No muy buenos Madre mía Chaval Despedido ¿Alguien más? No No Pues venga A ver Estaría bien Pillar Lo que ven Genial No sé Pillar algo No sé Algún ¿Lol? Sí, sí Conte con el remo Sí, sí Conte con el remo Pa' fliparlo ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? Es descomunal Buah El viejo El viejo me envió Como centinela De avanzada Y me dijo Que me quedara sentado Y no actuara Pasara lo que pasara Pues has conseguido El protagonismo Compañero ¿Qué? Y te he visto someter A las fuerzas de ocupación Pacíficamente Con una cruz Y plegarias Ana ya ha informado De la secta ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú Sin haber pegado Un solo tiro Estaba intentando Quitarle la chica A un mercader ¿Qué mala pata? ¿Por qué todos los demás Tenéis misiones divertidas? El coronel Te critica mucho Pero te da La mejor acción ¿Es su manera De mostrarte afecto? ¿O es que quiere Que te maten? Más bien lo último Tengo que decir Que es injusto Me sacasteis de Moscú ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera Y quedarme sentado Con un estúpido catalejo? Aunque sí que tenemos La oportunidad De saquear algo Está ese avión Pero déjame algo Porque creo que tendré Que quedarme más tiempo Ok Pues Aunque las gambas Me están dando problemas ¿Qué gambas? Ojalá pudiera convencer Al siluro Para que se comiera Todos esos picharracos ¿Cómo lo haría Mowgli Para hablar con los animales? Hablando de No soy compañero Somos del mismo grupo sanguíneo ¿No te habías fijado? Pues no Bueno Supongo que tienes que irte Artyom Ya noto a tu suegro Clavando sus prismáticos En nosotros Para convertirnos En estatuas de sal Pues yo creo que también Amigo Me voy Hasta luego Duque Buena gente El chaval Buena gente La verdad No te olvides del diario Pulsa M Para mirar el mapa Objetivo Bueno sí A ver Buena gente Pero a ver Yo me voy a quedar Con lo que hay aquí En el avión O sea Eso lo tengo yo Clarinete A ver ¿Qué tienes por aquí amigo? ¿Qué me das? ¿No me das nada? Bueno de momento puedo dejarme caer por aquí Aquí tenemos Cositas ricas Fijaos Si yo cambio a esto O sea No está mal No está nada mal Pero prefiero este Voy a intentar Pillar aquí Lo que vendría siendo La mira Ahora se supone Que podré Has conseguido una mejora de equipo Busca una mesa de trabajo Para instalarla ¿Vale? Ok Se supone Que ahora podré Colocar esa mira En esta arma Se supone Vale Pues eso está Totalmente Saqueado ¿No? Diría yo En fin Solamente había una cosa Que era importante Y ahora habría que irse Al Al tren El tren Debería estar por aquí Cerca Me gustaría Localizar las cosas Sin tener que Que mirar nada Allí hay soldaditos Vamos para allá Que además es donde está el tren ¿Qué cojones? Que sigue vivo ¿Ya está? Puedo pillar cositas De ti Porque para eso Te he matado Pues no Están muertos También Vale Mira Aquí tenemos como una especie De diario Tabulación Nota nueva Dicen que Dicen que cualquier Aterrizaje Tal 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 No lo voy a leer yo Ahora la verdad Porque lo vamos a dejar Por aquí Diario mohoso No puedo más Julio de 2028 Estamos en el 28 Ya eh Bueno en el 28 No Estamos en el 35 No por ahí No en el 28 O sea Que murió hace tiempo Pero no puede ser hace tiempo Porque si no No estaría en este estado Tenía que morir Hace poquito En compañero Bueno en fin Eso lo podemos encender Sin gastar nada Que yo sepa Y eso no se puede Abrir No Muy bien Pues Vámonos Hacia arriba Supongo que arriba Nos explicarán Que hay un taller Y ya está Y lo dejaremos Justo ahí Para la siguiente misión Pero si De momento Bastante buena pinta Que tiene el juego Me está gustando mucho Aunque parezca que no O aunque parezca Que estoy muy Muy Soso Impresionante Después de los horrores Que nos ha contado Pero tengo que hacerte Una pregunta más Por supuesto Eres una espía ¿Qué es la fuerza de ocupación? ¿Eh? Lo siento Creo que no te entiendo Así que ¿Nunca has visto Un ejército extranjero Por la zona? No No he visto Ningún ejército Pero no hemos estado En sitios importantes La verdad Comprendo ¿Qué pasa? Espérate A ver A ver Que hace el tonto este Tío Artión ¿Cómo que Tío Artión? Gracias Tía Ana ¿Cómo que Tía Ana? Como siempre digo Has tenido mucha suerte Conmigo Todos hemos tenido Mucha suerte Con Ana Es una tiradora Bestial Ojalá tu madre Hubiera podido Venir con nosotros Con una doctora De verdad Seríamos imparables En fin Eh Ven aquí Por favor Cuéntame Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Esté aquí Esté aquí Esté aquí Esté aquí Katia nos ha dado Información vital Un mecánico Llamado Crest Se esconde en el puerto Necesitamos su ayuda Si queremos arreglar La aurora En un futuro previsible Jermak No puede solo Con las reparaciones Ok Así que cuando estés listo Ve al puerto Invita a Crest A unirse a nosotros Y regresar Lo antes posible Tenemos que decidir Qué hacemos Con esos fanáticos Del puente Ahora sabemos A ciencia cierta Que el puente funciona Ellas lo cruzaron El año pasado Para llegar aquí Ahora las cosas Están más claras Pero sigue habiendo Muchas preguntas Hombre Es que es de día Amigo Puede que no haya Fuerzas enemigas Por aquí Es probable Que solo vigilen Las regiones Importantes En todo caso Lo sabremos De primera mano Cuando lleguemos A Yamantau El gobierno de Moscú Es en esencia Como un ayuntamiento Para que nos hagamos Una idea Así que solo debemos Descubrir Cómo cruzar El maldito puente Muy bien Pues debería ir Entonces A sacar al nota S Que no lo voy a hacer ahora Porque lo vamos a dejar Justamente por aquí Que está en el otro punto Pero fijaos Se guarda el juego Así que guay Entonces podemos hacer así Hace un minuto Genial Perfecto Pues una vez guardado ya Espero que Que se quede guardado Por completo Vale La verdad es que mola O sea La zona es amplia Dentro de lo que cabe Pero bueno Luego podemos seguir Con el tren A diferentes ciudades Aldeas Y demás Me he cargado A los señores De A los señores Del ¿Cómo se llama? Del Bueno A los sacerdotes Estos ¿Vale? De la zona esa Sí ¿Se lo merecían? Ah Bueno Están un poco locos Yo opto por Decapitación Así que En fin Más o menos Está bien ¿En qué lío Te han metido? ¿En qué lío Te han metido? Pero no tenemos Uno de repuesto Tendré que arreglar Este Y ni siquiera Sé por dónde empezar Normalmente Se necesita Un taller entero Para arreglar Cosas así Vale Pues montaremos ¿Vas al puerto A buscar a ese mecánico? Sí Haz cuanto puedas Por favor Si no Ya nos podemos Ir acostumbrando A este sitio Ok Vale Pues me mola Tío Me mola bastante Imagino que podremos Bajar por esa zona Y si no Por alguna de allí En fin Lo dejamos para el próximo capítulo Muchísimas gracias Por verlo Y tengo ganas Tengo ganas De continuar La verdad que ahora Me estoy empezando a espabilar Pero no Debería irme a la cama Así que Nada Gracias por verlo Gracias por votar Y gracias también Por pasaros En estos Por estos vídeos Y por todo El apoyo Madre mía Estoy que me caigo Un saludo Y hasta más ver Adiós